¿Sabías que el agua que tomas en botellas de PET está contaminada con microscópicas partículas de plástico? De acuerdo a un análisis realizado en 11 marcas de agua embotellada, líderes en todo el mundo, se encontró que el vital líquido está contaminado con microscópicas partículas de plástico. El hallazgo mostró que un solo litro de agua embotellada puede contener hasta 10.000 partículas de microplásticos. Las pruebas realizadas a más de 250 botellas provenientes de diversos países revelan una contaminación generalizada con desechos de plástico que incluye polipropileno, nylon y tereftalato de polietileno, es decir, PET. El plástico fue identificado en el 93% de las muestras provenientes de 19 ubicaciones en 9 países en 5 continentes, incluidos Brasil, China, India, Indonesia, Kenia, Líbano, México, Tailandia y Estados Unidos. El análisis fue publicado por Or Media y dirigido por la doctora Sherry Masson, profesora de la Universidad Estatal de Nueva York y presidenta del Departamento de Geología y Ciencias Ambientales de dicha universidad. Cabe señalar que México es el principal consumidor de agua embotellada en el mundo y genera 722.000 toneladas anuales de PET. El equipo de esta investigación indicó que se desconocen los efectos que ingerir estas partículas de plástico pueden tener para el cuerpo humano. Sin embargo, aseguraron que lo que sí se sabe es que algunas de estas partículas son lo suficientemente grandes como para que, una vez ingeridas, probablemente se excreten, pero a lo largo del camino pueden liberar sustancias químicas que causan impactos conocidos en la salud humana. Los analistas aseguraron que algunas de estas partículas son tan increíblemente pequeñas que pueden abrirse camino a través del tracto gastrointestinal, a través del revestimiento y ser transportadas por todo el cuerpo, pero se ignora las implicaciones de lo que eso significa en los diversos órganos y tejidos. De acuerdo a información de la BBC de Londres, la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido dijo que era poco probable que los niveles de microplástico acumulados en las botellas de agua pudieran causar daños, pero agregó que evaluaría cualquier información emergente sobre microplásticos en alimentos y bebidas. La Organización Mundial de la Salud anunció que va a realizar una revisión sobre los riesgos potenciales del plástico en el agua potable después de conocer los resultados del estudio de la contaminación con partículas de plástico del agua embotellada.